Chico en el club, fumando creme, no quiero love Nena estoy bien, don't give a fuck, busco mi cien Hablo de drugs, hablo de gang Chico en el club, fumando un bob Tomando mori, bebiendo click-up La mami no quiere ponerle un stop Una sobredosis que chame en el dog Mejor que nadie se meta Vienen a buscarse la teca Las metras disparando pepa Y te borran la cara antes de que lo sepas Yo tengo una nena cheta Baila en el after de Keta Su papi le puso las tetas Pero ahora están rebotando en mi pileta Negro ya no sé ni qué día soy Estoy tan drogado, no sé quién soy Del CD parece Mopin Floyd Si tu novia me jodes en la toy Pero mejor que venga con amigas Toda la previa me causa fatiga Vamos a mi cuarto pa' fumar sativa La gata triste y la lleno de vida Chico en el club, fumando creme, no quiero love Nena estoy bien, don't give a fuck Busco mi cien, hablo de drugs, hablo de gang Chico en el club, fumando un bob Tomando mori, bebiendo click-up La mami no quiere ponerle un stop Una sobredosis que chame en el dog Sobredosis y me mato Me va a agarrar un ataque cardíaco Si me pide la maltrato A tu novia la conozco hace rato Le dio sobredosis en la casa del Frank Nueve de nosotros te van a quemar La droga que traje es fenomenal Si no termino muerto voy al hospital Mucho humo por la sala Mi banda siempre termina intoxicada Con la mirada hacia la nada Pa' serte sincero no sé de qué hablaba Esa carne es argentina Recién me levanto dame una aspirina Ahora todo se contamina La gata triste la lleno de vida No vendo shit, no mames La nena miente muy bien Salgo a buscarme los cien Esa envidia bro la entiendo Salgo a la calle parezco un impala Porque soy un classic con traje de gala Agarro el micro y te escupo mis balas Me llevo el dinero y me compro mis alas Nena sabes que yo soy tu perro Tu amor me mata como un fierro En un segundo me vola el cerebro Y vos ya estás con otro el día de mi entierro Estamos criados en clase baja Por eso mi nena tiene una navaja Pa' los doblados pa' la caja Estamos en la calle buscando ventaja Salí de la basura y me compré la cena Bajé del avión y me estaba esperando mi nena Ya puedo sentir la crema en las yemas Ya puedo sentir tus llamas como queman Estoy con el club fumando creme No quiero love Nena estoy bien Don't give a fuck Busco mi cien Hablo de drugs Hablo de gang ChagCO mi cien Chagno Chagno